Bien, estamos compartiendo las noticias a través de las pantallas de nuestro canal 8, la señal 23, vivetupuerto.cl y diversas plataformas. Estoy leyendo esto, se llamaba volante, antes ahora dicen flyer, ¿no? Dice, esto es sin juzgar, hay números, 1-4, 1-2. Indica, te preocupan tus consumos o los de alguien cercano, llama al fono drogas y alcohol 1412. Y saludamos para saber de esto y más a Bayron Martínez Ulloa, que es director regional del Senda. ¿Cómo estás, Bayron? Bienvenido a nuestro canal. Muchas gracias, como siempre, agradado de estar acá y efectivamente, como usted lo decía, nosotros hoy día estamos en una campaña, una campaña súper simple, de entregar información y entregar oportunidades a personas que tengan la necesidad de poder recuperarse, de encontrar una respuesta o también quizás un consejo. El 1412, que como usted decía, esto es sin juzgar, es una campaña que estamos hoy día encabezando para poder difundir nuestro teléfono único, fonodrogas, gratuito, confidencial y también 24 horas del día, 365 días del año, donde hay terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales, técnicos en rehabilitación detrás del teléfono y que nos ayudan a poder dar orientación a padres, madres, a personas que están con algún problema y por eso si le preocupan sus consumos, para poner en valor esa pregunta es si ha dejado de cumplir alguna de sus obligaciones, si ha dejado de ir al trabajo, si ha dejado de ir a jugar a la pelota porque se quedó consumiendo, no sé, alcohol o lo fue a la corrida de las cuatro lagunas este próximo domingo porque se quedó en el carrete u otros espacios. Aquí está un número gratuito, confidencial. ¿Es un número de carácter nacional? De carácter nacional. Sí, bueno, ya dijimos, gratuito. Dice, visita tu consultorio o centro de atención primaria más cercano. Esto es para acceder a tratamiento, ¿no? Así es. Es un primer paso. Es un primer paso. De hecho, nosotros tenemos varias formas de acceder a tratamiento. La primera es a través del CESFAM, es a través de los dispositivos de salud primaria. Pero también necesitamos saber dónde. En la región del Biodío tenemos 39 centros de tratamiento especializados que tienen financiamiento del Senda y que tienen un fortalecimiento, por decirlo de alguna forma. El CESFAM Tucapel, por ejemplo, en Concepción. El CESFAM Juan Soto Fernández en Pedro del Río. También están fortalecidos en su programa de alcohol y drogas y que son parte de la red Senda para poder entregar oportunidades de recuperación, oportunidades de tratamiento de manera más eficiente. Y Bayron dice, solicita una cita con un profesional de salud mental. Y aquí llegamos a un tema que es tremendamente importante y desgarrador en muchos casos por algunas escenas que uno de pronto advierte en las calles, en la avenida, ¿no es cierto? Sí, claro. En los barrios. Nosotros tenemos que entender dos cosas. Uno, el problema de las drogas o del alcohol es un problema salud mental. Y es un problema crónico de salud mental. Y por eso el título de nuestra campaña, esto es sin juzgar, porque efectivamente muchas personas asocian, de hecho el 70% de las personas asocian el consumo de alguna sustancia a algún aspecto negativo de la persona. Claro. Desde su aspecto, condiciones psíquicas o físicas desfavorables. Y efectivamente el problema es que hay muchas personas que pueden ser consumidores, pero algunas tienen una tendencia neurobiológica, psicomocional o física a terminar teniendo conductas de consumo dependientes, físicas y psíquicamente del alcohol u otras drogas. De hecho, para ser honestos, la principal droga consumida en Chile es el alcohol. La que más efectos sociosanitarios genera y económicos. Son 1.500 billones de pesos que se deben invertir para recuperar personas, para normalizar los efectos sociosanitarios de este problema, para tratamiento, incluso licencias médicas, entre otras cosas. Y por otro lado, también nos encontramos con una realidad que finalmente el autojuzgamiento genera que las personas no acudan por miedo, temor, vergüenza. Y por eso el número de teléfono 1412 puede ser un elemento tremendamente importante para poder acceder. De hecho, el año pasado 1.320 personas llamaron al 1412 en la región del Bío Bío. De estas 1.300 personas, el 65% eran mujeres. Y el 65% de esas mujeres llamaron por el 78% que eran hombres de su vida cercana que necesitaban ayuda. Un hijo, un padre, un marido, esposo, pareja. Por eso es importante para nosotros también que quede a disposición de las personas, porque al final, muchas veces, y yo no sé, lo digo, a las 1 de la mañana, a 2 de la mañana, tengo un problema en específico, veo que mi marido habitualmente está llegando bajo la influencia del alcohol u otras drogas y no puede, puede llamar al 1412, llamarlo, van a atender. Quizás en estos días de campaña, quizás los números se eleven un poco desde el punto de vista de las llamadas y tenga que esperar, en vez de 30 segundos, va a tener que esperar un minuto. Pero evidentemente siempre va a haber una persona que va a estar atrás del teléfono para poder contestarle y entregarles, sin duda, una buena orientación, y no tan solo para derivar los tratamientos, sino también para poder quizás recibir un consejo. ¿Saben qué? Tengo dudas. Mi hijo tiene un comportamiento extraño. ¿Qué recomendaciones usted me da? Creo que está consumiendo alcohol y droga. Y no sé cómo detectarlo. Ahí hay, no tan solo una intervención breve respecto a cómo acceder a tratamiento, puede también recibir consejos claros de parentalidad positiva, de cómo enfrentar ciertas situaciones en la adolescencia sobre todo, y se le hace seguimiento a estos llamados. Si la persona quiere dar su nombre, dar su nombre. Si no quiere, no lo hace. Si quiere que la llamen de vuelta para hacerle seguimiento, también se constata en la llamada. Y por otro lado también, es súper importante decirlo, el 1412 es un número que, como le decía, es gratuito, pero también es un espacio donde cualquier persona puede llamar y donde cualquier persona puede sentirse en un lugar seguro. Muchas veces las personas no acuden al CESFAN, no acuden a las oficinas del Senda Previene que tenemos en las comunas o a las oficinas regionales que tenemos acá en Concepción, porque les da vergüenza, porque no se atreven. Pero esto es una manera de poder llegar de manera rápida, fácil. Y confiada. Y confiada. ¿Sabes? Leo acá, Baino dice que el tratamiento es gratuito para afiliados a FONASA y para menores de 20 años, independiente de su previsión de salud. Sí. Que es otra garantía también. Sí, claro. O sea, y de hecho yo ser súper honesto, y no es porque sea parte de nuestra labor principal, pero la única herramienta hoy día de tratamiento, como centros de tratamiento, con efectos realmente comprobados positivos, complejos, difíciles, el 50% de las personas se recuperan y el otro 50% se demora 7, 8 años. Por eso a nosotros nos interesa sin duda el tema de la prevención, porque es más fácil prevenir, como dice el dicho, que curar. Porque de verdad rehabilitar y recuperar a una persona es súper complejo, súper difícil, súper doloroso. Por lo mismo, nos interesa mucho que las puertas estén abiertas a todos los espacios, a la prevención, pero también a la recuperación. Bairon, de acuerdo al trabajo que has venido realizando durante todo este tiempo que has estado a cargo de Senda, ¿cuál ha sido la experiencia que has recogido en terreno? ¿Te acuerdas del primer día que has asumido hasta ahora? ¿Cómo se han ido dando las cosas? ¿Se ha ido trabajando el sistema en la interna? O sea, primero, a mí me tocó por segunda vez ser director de este servicio, primero el 2014, en esos años, de hecho, si nosotros comparamos los datos de tratamiento, me voy a proyectar porque llevo solo 5 meses nuevamente en este espacio, si los comparo con el periodo anterior, en tratamiento en particular teníamos por lejos el consumo de pasta base era lo más complejo. Llenos los centros de tratamiento con personas sobre el 60% en adolescentes y sobre el 50% de las personas en tratamiento por consumo problemático de pasta base. Eso en 5 años ha cambiado. Hoy día es el 42% alcohol, el 38% pasta base y el 20% medicamentos. Creo que la pandemia también afectó harto los patrones de consumo de las personas y las edades de inicio. Si bien es cierto, la edad de inicio son 13,8 años, la de inicio promedio, tenemos muchas veces casos con una iniciativa mucho más temprana y el promedio de tratamiento se ha ido alargando. Antes eran 6 meses. Hoy día vamos promedio 8, 9 meses. Y efectivamente, ¿por qué? Porque las personas llegan muy, 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 muy dañadas también. Muy dañadas y muy complicadas desde lamentablemente el daño biopsicosocial que esto significa. Con consumos de hace muchos años y ya cuando ya perdieron la casa, cuando ya perdieron todas sus redes, deciden poder darle un cambio a sus vidas. O sea, el proceso de recuperación es lento. Es lento y complejo. Es complejo. Y difícil. Pero ojalá efectivo. O sea, yo creo que frutos tienen... Sin duda. Sin duda. Como yo le decía, el aparato público es de verdad. Muchas veces tenemos varios centros dando vuelta por la región, pero no hay ninguno que esté certificado que tenga psiquiatra, terapeuta ocupacional, técnico en rehabilitación, psicólogo, tallerista, trabajadoras sociales, operando en un solo caso. Hay varios centros que se publicitan, no mucho, algunos, incluso la primera cosa que tiene preguntar a una persona si va a un centro privado es si tiene su resolución sanitaria. Porque nos ha tocado casos que es solamente una solicitud cuantiosa de dinero, pero las exigencias sanitarias mínimas muchas veces ni siquiera se cumplen. Así que hay que tener mucho ojo con eso también. Y por otro lado, en la campaña en particular, estamos tratando de buscar todos los espacios. De hecho, estos réclames que están construidos se están desarrollando en Spotify. hay cuatro historias que son podcasts, que son como las audioseries de hace muchos años que uno escuchaba diez minutos de historia que van cautivando a los públicos y están en la primera campaña multiplataforma. Eso también es una diferencia desde ocho años atrás o seis años atrás que antes era la radio, televisión y hoy día están las distintas plataformas y redes sociales, por supuesto. Y evidentemente los cambios han sido... De hecho, ayer nos encontramos con esta banda criminal que fue detenida, que lo hacía a través de sus estados de Instagram o Facebook con los emojis, como se les llamó. Además, ustedes tienen que estar muy actualizados en cuanto al tema de drogas y la tarea, ¿no es cierto? de abocarse a contener a la persona que se enferma porque al final es una enfermedad, un problema sanitario grave. Cuando se habla de fentanilo que ha sido tema en las noticias ahora, la droga zombie que se ha visto en otros países y que ha llegado acá creo que en Temuco, no sé, en Arica, también hay que estar como enfocado en tareas preventivas principalmente. Sin duda. Ahora, dos cosas importantes. La primera es que los dos decomisos que se hicieron, unos en Coronel y otros en Pinochado, en Temuco, no eran fentanilos. Ya la ISP lo descartó, lo descartó completamente, hace unos días en todo caso. Y lo descartó a propósito de que principalmente los componentes eran ketamina. Ketamina que es un medicamento anestésico para principalmente animales equinos que se está ocupando principalmente para construir el famoso TUCI. Pero evidentemente más allá de las sustancias las personas terminan consumiendo por algún tipo de problema o problemática que termina teniendo en la vida. Ahora, evidentemente si usted me habla de fentanilo estamos hablando de una sustancia extremadamente peligrosa que con dos microgramos de esta sustancia puede causar en la muerte una persona. es letal. Es letal. O sea, si tomamos una moneda de 5 pesos chilenos y la cortamos en 100 pedacitos uno de esos pedacitos puede causar la muerte de una persona en estado líquido o sólido. Entonces, estamos hablando que efectivamente son drogas tremendamente peligrosas pero que no están presentes en el comercio. De hecho, hoy día en la mañana la fiscalía emitió una alerta porque andamos dando una vuelta a una noticia respecto a que estaban personas entregando dulces en la región metropolitana con fentanilo o infectados y la verdad no tenemos una afluencia externa narcotráfico de esta sustancia hacia Chile no tenemos a ninguna persona en el país con tratamiento de los más de 22.000 personas que están en tratamiento ninguno está con tratamiento por uso abusivo de esta sustancia. Sí, está presente el fentanilo en nuestra farmacia si está presente el fentanilo para atacar el dolor del cáncer entre otras afecciones operaciones muy traumáticas muy complejas se utiliza el fentanil para poder este opioide sintético para poder enfrentar los dolores que la morfina no es efectiva o el chamadol con paracetamol u otro pero son medicamentos que se tienen que utilizar para aquello y efectivamente ahí hay que ser súper claro no estamos frente a una alarma sanitaria respecto al tema de fentanilo hay que estar preparados no existe presencia está descartada la presencia en estas dos detenciones específicas pero siempre hay que estar preparados y no solamente con una sustancia sino con el tema en general Bayron en este recorrido que ha realizado por la región por la provincia de Bío Bío Arauco acá en la provincia de Concepción ¿con qué problemas de esta índole asociados Hacenda justamente le ha encontrado hay factores comunes son muy diversos en una región o en una zona digo en una provincia se da más un caso que otra ¿cómo puedes explicar esa experiencia? yo creo que hay elementos súper generales que nos van dando luces de cómo actuar y yo creo que y lo conversamos hoy día en Chihuahua antes de la mañana las creencias populares muchas veces son más fuertes que la ciencia ¿a qué me refiero con esto? cuando tenemos a jóvenes con trauma que han sido con trauma ¿en qué sentido? de apego trauma por violencia por abandono comorbilidades psiquiátricas asociadas y algunos otros problemas de salud mental hay una propendencia mayor al consumo abusivo y problemático al revés cuando tenemos a jóvenes bien cuidados bien queridos pero también bien controlados con normas claras y también con una buena comunicación las encuestas nos dicen que efectivamente de hecho la última encuesta de juventud y enestar de la región del Bío Bío que entrevistó el 2022 a 7.700 jóvenes nos dice que por ejemplo los jóvenes que están después de las 12 de la noche fuera de sus hogares consumen 6 veces más que los que no están también nos dice perdón 4 veces más de los que no están fuera de las 12 de la noche o cuando tienen amigos que consumen consumen 6 veces más que los que no consumen cuando hay harto cariño harto afecto y capacidad de comunicación el consumo es 3 veces más en los jóvenes que tienen falta de comunicación de cariño y de afecto entonces finalmente es como volver a la receta a la antigua receta tenemos que tener una una construcción parental fuerte presente con reglas y normas claras de autoridad pero también con cariño con comunicación y con afecto los hijos no son amigos nuestros nunca lo van a hacer porque estamos en posiciones distintas pero tampoco son nuestros enemigos y esos son los elementos principales que determinan muchas veces la posibilidad de tener personas con más predisposición al consumo o con menor predisposición al consumo ahora respecto a la estadística de quienes consumen más o no son los adultos evidentemente el 44% de los chilenos consumen alcohol de manera habitual todos los meses y hay que también hacer notar que el alcohol también está muy presente en los adolescentes pero siempre es una gran minoría la que consume y eso hay que hacer el punto también todos dicen no es que todos los jóvenes consumen no eso no no es así de hecho más del 70% de los jóvenes si lo vemos desde la estadística en positivo no consumen y solo el 29% consume quizás es una minoría que puede ser a veces creciente o va en disminución pero la mayoría de los jóvenes no son consumidores y eso también hay que dejarlo súper claro muchas veces peyron nos gustaría bueno ahí están nuestras cámaras para que le haga un llamado a la gente y se integre a este fondo esto es sin juzgar 1-4-1-2 para que participen de este llamado que ustedes están realizando desde el centro te brindamos apoyo orientación y contención con el 14-12 podemos ayudarte a solucionar algún problema que puedas tener o dudas que puedas tener a propósito del consumo de drogas o alcohol de algún familiar de algún amigo de algún cercano estamos para ayudarte estamos para atender una mano de orientación de información seria y una derivación si necesitas atenderte en alguno de los 39 centros de tratamiento que contamos en la región del Bio Bio agradecemos sin duda los espacios de comunicación siempre TV8 y evidentemente también nos preocupa que quien quiera acceder al número 14-12 gratuito confidencial las 24 horas del día donde profesionales la van a poder atender o lo van a poder atender de manera empática segura y confidencial ¿cuáles son las redes de ustedes? ¿dónde se les ubica a través de un computador de un teléfono si quieren presionar información con senda acá? senda Bio Bio en Facebook ¿tienes Facebook? en Twitter o sea en X en Instagram y también en esta nueva en esta nueva red también que está presente que es parte del Instagram que también es como una es una red social bien bien creciente en el último tiempo y también si si necesita buscarnos en cualquier parte también en Google senda bio bio o senda.gov nos encuentra y puede también tenernos a disposición de todas las redes que están disponibles senda está en todas las redes sociales y nos interesa estar a disposición de todos este 1412 está en función de las 24 horas del día así es 24 horas del día 365 días del año hasta los días feriados y renunciables está disponible de hecho es ahí cuando la mayor cantidad de porcentaje llamada día se tiene en relación a día jable muchísimas gracias muchas gracias bien pues con el 1412 esto es sin juzgar estamos despidiendo esta edición de noticias con Bayron Martínez Ulloa director regional del senda muchísimas gracias por habernos acompañado la pandemia nunca antes tuve problemas de angustia consumo sobre todo para poder rendir en la pena yo creo que mi hija sabe fono drogas buenas noches tomar trago para mí es social pero creo que necesito ayuda la verdad es que quiero parar pero no sé cómo decirle a los cabros te preocupan tus consumos o los de alguien cercano llama al fono drogas y alcohol 1412 estamos para brindarte orientación y apoyo gratuito anónimo y confidencial senda ministerio del interior y seguridad pública gobierno de chile